Inicia temporada de nubes noctilucentes, un hermoso fenómeno atmosférico aún inexplicado por la ciencia moderna que podría estar ligado a la industria humana como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos en esta época del año. Unas misteriosas nubes azul eléctrico han sido observadas sobre el polo norte y el polo sur. Estas nubes se conocen como noctilucentes y sólo pueden apreciarse en el crepúsculo, cuando el sol está debajo del horizonte. Según la NASA su origen permanece un misterio. Se contemplan varias teorías, polvo meteórico, combustible de cohetes y el calentamiento global, o una combinación de las tres. Estas espectaculares nubes son las más altas, están localizadas a una altura de 85 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Son difíciles de observar pero muestran filamentos blancos y azules cuando son iluminadas por el sol y el resto de la atmósfera se encuentra en la sombra del planeta. La imagen aquí presentada fue tomada por Brian Whittaker en un vuelo de Ottawa a Newfoundland.